Oficio de Lectura Martes de la trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Testigos de amor, de Cristo Señor, mártires santos. Rosales en flor, de Cristo el olor, mártires santos. Palabras en luz, de Cristo Jesús, mártires santos. Corona inmortal, de Cristo total, mártires santos. Amén. Salmodia Todos os odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su colera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos os odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Salmo 10 Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados, ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo, y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. El Señor probó a los elegidos como oro en el crisol, y los recibió como sacrificio de holocausto, para siempre. Salmo 16 Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño, emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha faltado como suelen los hombres. Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído, y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, de los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me cerca. Han cerrado sus entrañas, y hablan con boca arrogante. Ya me rodean sus pasos, se hacen guiños para derribarme, como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su escondrijo. Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, que tu espada me libre del malvado, y tu mano, Señor, de los mortales. Mortales de este mundo, sea su lote esta vida. De tu despensa, les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos, y dejarán a sus pequeños lo que sobra. Pero yo con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar, me saciaré de tu semblante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor probó a los elegidos, como oro en el crisol, y los recibió como sacrificio de holocausto, para siempre. Versículo Me asaltaban angustias y aprietos. Tus mandatos son mi delicia. Primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo, a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, al capítulo 5, versículo 8. Hermanos, llevamos el tesoro de nuestro ministerio, en vasos de barro, para que aparezca evidente, que la extraordinaria grandeza del poder, es de Dios, y que no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Nos ponen en aprietos, mas no desesperamos de encontrar salida. Somos acosados, mas no aniquilados, derribados, pero no perdidos. Llevamos siempre en nosotros, los sufrimientos mortales de Jesús, para que también la vida de Jesús, se manifieste en nosotros. Aun viviendo, estamos continuamente entregados, a la muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús, se manifieste, en esta, nuestra vida mortal. Así pues, en nosotros va trabajando la muerte, y en vosotros, va actuando la vida. Pero como somos impulsados, por el mismo poder de la fe, del que dice la Escritura, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso hablamos, y sabemos que aquel, que resucitó a Jesús, nos resucitará también, a nosotros con Jesús, y nos hará aparecer, en su presencia, juntamente con vosotros. Porque todo esto, es por vosotros, para que la gracia de Dios, difundida en el mayor número de fieles, multiplique las acciones de gracias, para gloria de Dios. Por eso no perdemos el ánimo. Aunque nuestra condición física, se vaya deshaciendo, nuestro interior, se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana, produce un inmenso, e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve, es eterno. Aunque se desmorone, la morada terrestre, en que acampamos, sabemos que Dios, nos dará una casa eterna en el cielo, no construida por hombres. Y así, gemimos en este estado, deseando ardientemente, ser revestidos de nuestra habitación celeste. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda, gemimos oprimidos. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien, sobrevestidos, para que lo mortal, sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso, es Dios, el cual, nos ha dado en arras el espíritu. Así pues, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe, y es tal nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del cuerpo, y vivir junto al Señor. Dichosos vosotros cuando os insulten y persigan, y propalen contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa. Alegraos y recocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Dichosos los que padecen persecución por razón del bien y de la virtud, porque de ellos es el reino de los cielos. Alegraos y recocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Segunda lectura De los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos El nuevo cántico no responde al hombre antiguo, Solo pueden aprenderlo los hombres nuevos, renovados de su antigua condición, por obra de la gracia, y pertenecientes ya al Nuevo Testamento, que es el reino de los cielos. Por él suspira todo nuestro amor, y canta el cántico nuevo. Pero es nuestra vida, más que nuestra voz, la que debe cantar el cántico nuevo. Cantadle un cántico nuevo, cantadle con maestría. Cada uno se pregunta, ¿Cómo cantará a Dios? Cántale, pero hazlo bien. Él no admite un canto que ofenda sus oídos. Cantad bien, hermanos. Si se te pide que cantes para agradar a alguien entendido en música, no te atreverás a cantarle sin la debida preparación musical, por temor a desagradarle, ya que él, como perito en la materia, descubrirá unos defectos que pasarían desapercibidos a otro cualquiera. ¿Quién, pues, se prestará a cantar con maestría para Dios, que sabe juzgar del cantor, que sabe escuchar con oídos críticos? ¿Cuándo podrás prestarte a cantar con tanto arte y maestría que en nada desagrades a unos oídos tan perfectos? Mas he aquí que él mismo te sugiere la manera como has de cantarle. No te preocupes por las palabras, como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la ciega, ya en la vendimia, o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan su alegría. Pero luego es tan grande la alegría que los invade, que al no poder expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el corazón. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable. Porque si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y si no puedes traducirlo en palabras, y por otra parte, no te es lícito callar, lo único que puedes hacer es cantar con júbilo. De este modo, el corazón se alegra sin palabras, y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. ¡Cantadle con maestría y con júbilo! Responsorio Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Te aclamarán mis labios, Señor. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, ¡Oh Altísimo! Te aclamarán mis labios, Señor. Oración final Acoge con bondad nuestra súplica, Señor, y por intercesión de Santa Cecilia, digna de escucharnos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.